Cuando hablamos de los hechiceros más fuertes en Jujutsu Kaisen, tenemos que mencionar a Yuta Okotsu, el prodigio de grado especial de segundo año de la Academia Jujutsu de Tokio. Yuta, quien fue mencionado en la primera temporada del anime pero quien solo vimos en acción en la película de Jujutsu Kaisen 0, es muy interesante en lo que respecta a sus técnicas malditas y a su utilización de la energía maldita, siendo uno de los usuarios más talentosos y versátiles en existencia. Lo primero que notamos de él cuando lo conocemos es la inmensa cantidad de energía maldita que emana. No sería una exageración decir que Okotsu tiene energía maldita casi que infinita, incluso más que el personaje más fuerte de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. Como la energía maldita es la fuente de todas las habilidades en Jujutsu Kaisen, esto significa que no hay casi límite para la capacidad de Okotsu para aumentar su propia fuerza a velocidad y resistencia, incluso más allá del físicamente dotado Yuji Itadori. También puede impregnar sus armas con esa energía maldita, lo que lo hace aún más letal. Hablemos un poco de la aplicación de la energía maldita de Yuta en sus diferentes técnicas malditas, y cómo éstas lo hacen único en varios aspectos. Técnica maldita, refuerzo físico y emanación de energía. Para compensar por su pequeño cuerpo, Yuta es capaz de utilizar su energía de manera muy precisa para mejorar sus habilidades físicas de una manera increíble. Tanto su fuerza, como su agilidad, como su estamina pueden ser aumentados a niveles similares de los que vemos de personajes físicos muy fuertes, como Toji, Yuji o Maki. Y adicionalmente, Yuta puede utilizar su reserva gigantesca de energía maldita para sumársela a sus armas malditas, y hasta emanarlas en golpes de área gigantesco que hacen un daño enorme. Será muy difícil escapar de un Yuta que esté reforzado y que tenga todo su arsenal de armas a su disposición. Técnica maldita, aplicación inversa. Toda esa energía maldita que tiene Yuta sería inútil si no supiese cómo usarla efectivamente. Afortunadamente, él termina desarrollando varias formas de manipular su energía maldita más allá del aumento físico. Una de las más importantes es su capacidad para usar la técnica maldita inversa, una habilidad extremadamente rara que le permite curarse a sí mismo y a sus aliados al convertir su energía negativa en energía positiva. Muy pocos hechiceros de Jujutsu y espíritus malditos, tienen acceso a esta habilidad y aún menos pueden utilizar sus capacidades curativas. Esto convierte a Yuta en parte de la élite de los hechiceros de Jujutsu y alguien extremadamente difícil de derrotar. Además de hacerlo, un caramelo escaso, ya que esto lo convierte en una de las únicas tres personas que es capaz de aplicar efectivamente esta energía maldita inversa para curar con energía positiva. Técnica maldita innata. Copia. Yuta también puede aparentemente copiar las habilidades malditas de otros, ya que como hemos visto en la película de Jujutsu Kaisen Zero, nos demuestra que puede utilizar la poderosa habilidad del lenguaje maldito de su compañero de clase, Togi Inumaki. Esto plantea la pregunta de los límites de lo que puede copiar. En términos de lo que nos han mostrado de la habilidad de copia de Yuta, hemos visto como además del lenguaje maldito, ha sido capaz de copiar el llamado de Shikigamis, utilizando su cabello como talismán, y la manipulación del cielo de Takako, lo cual le da la habilidad de convertir el cielo en una superficie y hasta atacar con él. La pregunta es si puede copiar cualquier técnica maldita, en cuyo caso, copiar la técnica maldita del ilimitado de Goyo, lo convertiría en teoría en uno de los hechiceros más poderosos de todos los tiempos, aunque queda en duda si podría utilizarla efectivamente al no contar con los seis ojos. Adicionalmente, no están claras las condiciones bajo las cuales Yuta puede copiar otras técnicas malditas, no sabemos si debe ocurrir un ritual específico o si Yuta debe prepararlo de alguna manera. Si puede copiarla sin la mitad de una pelea, esto convertiría a la mayoría de villanos y oponentes que Yuta se pueda enfrentar en completamente inútiles, ya que Yuta no solo tendría sus habilidades o sus técnicas malditas, sino también otras de su repérdida. Técnica maldita, manifestación completa. Hablar de Yuta sin mencionar a Rika sería como solo hablar de la mitad de su poder realmente. Como vimos en Jujutsu Kaisen Zero, Yuta cuenta con la posesión de un espíritu maldito de grado especial llamado Rika Orimoto, una amiga de su infancia quien murió trágicamente y fue maldita por las fuertes emociones de Yuta y atada a su anillo de compromiso. Tras aprender a controlar el poder de Rika, Yuta puede utilizar completamente el poder de esta maldición de grado especial y manifestarla con su poder completo. Esto le permite no solo refrescar su reserva de energía maldita, llamando el poder de Rika misma, sino que puede guardar y sacar su arsenal de armas malditas y atacar con su increíble poder destructivo. Esto se asemeja a como Toji puede utilizar a esa pequeña maldición que siempre tiene pegada al cuerpo para guardar su arsenal de armas malditas, es algo parecido. Por supuesto, todo esto vuelve a Yuta un personaje absolutamente roto, con su único limitante conocido, siendo que solo puede mantener a Rika en su poder máximo durante 5 minutos y emanarla completamente durante ese tiempo. Tengan en cuenta que lo que más hemos visto de Yuta se ha dado en la película de Jujutsu Kaisen Zero que ocurrió en el pasado, pero hemos visto la expresión máxima de sus poderes ni siquiera en el manga, así que es posible que en el futuro, Aku también nos sorprenda con algo adicional que no haya sido explicado en este video. Por supuesto, con la aparición reciente de Yuta en el manga, nos han demostrado que tiene más confianza de sus habilidades como hechicero y que aparentemente también es capaz de realizar una expansión de dominio, aunque aún no sabemos en qué consiste su dominio. Considerando su capacidad para copiar técnicas como su técnica maldita innata, es posible que su dominio esté diseñado para contrarrestar perfectamente otros dominios, o le permite incluso copiar la expansión de dominio de otros personajes, lo cual estaría aún más roto de lo que ya está. Si fuéramos a hablar de una de las debilidades principales que tiene Yuta, no ya sería en sus poderes, energía maldita o en lo que es capaz de hacer, ya sería en su personalidad, ya que es una persona bastante emocional, que puede ser fácilmente manipulado por personas o personajes que sepan utilizar estas emociones negativas que puede sacar Yuta muy fácilmente contra él. Por supuesto, cuando se tienen en cuenta todas sus habilidades, no es de extrañar que Yuta Okotsu sea uno de los únicos cuatro hechiceros de todo Jujutsu Kaisen, que ha alcanzado el rango de grado especial. Y considerando que en su primer año derrotó a uno de los otros tres, y su maestro es otro de ellos, es posible que fácilmente se convierta en el personaje más poderoso de todo Jujutsu Kaisen en el futuro. Por supuesto, todo esto dependerá bastante de cómo funciona exactamente su técnica de copia, y si hay alguna manera de contrarrestarla. Y adicionalmente, una gran parte del poder y las técnicas malditas de Yuta están atadas a Rika. Si alguien consigue una forma de separar a Yuta de Rika, como seguramente alguien lo logrará en el futuro, que era lo que estaba intentando hacer Ghetto también en el pasado, esto será un golpe impresionante no solo físico sino psicológico también al pobre Yuta, y quedaría seguramente fuera de combate. Sería una de las únicas formas que tuviese un villano o un oponente de Yuta para vencerlo si pudiese planear lo suficiente y encontrar una forma de romper esta conexión. La única forma fácil que se me ocurre de hacerlo, es separar a Yuta del anillo de compromiso que utiliza como el catalizador para manifestar completamente a Rika. Aunque no hay forma de decir si Rika se enloquecería y se manifestaría ella sola si separaran este anillo de Yuta. Sería demasiado riesgoso también. En conclusión, Yuta es uno de los únicos personajes en todo Jujutsu Kaisen quien parece tener un cielo infinito para su poder. No solo gracias a que su técnica maldita inata le permite copiar varias técnicas malditas al mismo tiempo y por ende puede copiar las habilidades de muchos de sus oponentes y amigos, sino también porque su reserva de energía maldita le permite utilizar todas estas técnicas en su máxima efectividad. Y esto sumado con básicamente su guanco de energía que es Rika lo vuelve una persona casi que indestructible si no lo vas a manipular emocionalmente. Dime en los comentarios, ¿qué otra técnica maldita te gustaría ver explicada? Me encantaría saber tu opinión. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y dale a me gusta al video. Me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, vamos Rika, estaremos juntos para siempre. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Suscríbete al canal!